Sí, digamos, por un lado positivo en cuanto se disminuyó la utilización de pirotecnia sonora, pero todavía hay gente que sigue y que insiste, incluso he visto discusiones que se plantearon en las redes, en las redes, que uno tiene que prestar atención a las redes como un esquema muy actual de manifestación de la gente. Y se generaban discusiones donde se pone en evidencia que hay muchos que no entienden los fundamentos por los cuales está prohibida la utilización de pirotecnia sonora. No es un capricho, no es intención de perjudicar a nadie en su fuente de trabajo. Tiene que ver con la mayor sensibilidad que tienen algunas personas respecto a los sonidos. También las mascotas que uno por ahí tiene en la casa. Por eso, en el año 2017, durante la presidencia de Gustavo Martínez en el Consejo de Liberantes, se sancionó esta norma que prohíbe este tipo de utilización. Por otra parte, otro tema no menor es la comercialización en general. Hay gente que sigue adquiriendo los productos en lugares no autorizados. Nosotros, por supuesto, desde la municipalidad, hemos hecho operativos y hemos secuestrado y está a disposición de la justicia. Pero lo más importante es que la gente no vaya a comprar en lugares que no están autorizados, pero tienen que entender el riesgo a que se somete. Tienen que entender que pueden estar comprando materiales de riesgo, de peligro, puestos encima en manos de menores, con todo lo que eso implica. O sea, realmente es una situación que no debería ser tan difícil de entender. Sin embargo, digo, propio de nuestra mentalidad de que la gente, por un lado, pide control y después, cuando se controla, se quejan. Un gataflorismo increíble, realmente. Entonces, tenemos que tener una actitud responsable y cada uno aportar la cuota que corresponde. Por suerte, sí, pero seguimos una actitud irresponsable. Realmente es una cuestión que uno no alcanza a comprender porque los primeros perjudicados son los mismos que se meten en ese tipo de circuito clandestino. No digo los vendedores, que bueno, sacarán su ganancia, pero los que compran. ¿Por qué comprar donde está prohibido con el riesgo que esto conlleva? No, tienen que comprar donde está habilitado, para lo cual pedir la correspondiente habilitación que tiene que estar exhibida. Y por otra parte, lo que se compre tiene que ser aquello que tiene el sello de fabricaciones militares. Yo insisto, no es un capricho ni de Gustavo Martínez, ni de Sergio Vallejo, ni de Norte Grande. Es una cuestión que tiene que ver con protegerse a uno mismo, proteger a los seres que uno ama y aparte también ser respetuoso de la sensibilidad especial que tienen algunas personas, lo que hablábamos, por ejemplo, personas autistas y demás. No puede ser que tengamos una actitud tan insolidaria que no nos permita entender esto. Gracias.